Mira, mira, mira. Uy, al venado se le quemaron las semillas del pipián del Chef Salas. Me late que le van a sacar la tarjeta amarilla. Lo primero que le pedí que me las cuidara. ¿Y esta ayuda? La ayuda del venado Merina bastante graciosa, porque la verdad lo noté bastante nervioso y siempre contrarreloj es mucho más difícil. ¿Dónde están? ¿Dónde hay más? La presión en la cocina te come, Paty. Mira, por ejemplo, por estar viendo lo del trago, se le fue a vigilar las semillas. Y yo espero, la verdad, que se recuperen pronto, porque recuerden que tienen 60 minutos para preparar un menú digno de las cantinas tradicionales mexicanas, incluyendo una bebida. Por favor.